Solo vivo para poderte proteger Solo vivo para poderte conocer Desperté y pude sentir Sobre mí cristales color carmesí Solo quiero tenerte y poderte amar Te doy todo mi apoyo, no debes dudar La verdad y la falsedad No se ven, más viven peleando en tu interior El dolor no puede destrozar mi fiero corazón Debo seguir con mi bondad Y nuestra mar Una vez más podremos regresar Una marioneta un día más Ya no sé lo que debo hacer El cero al cielo una vez más Perdidas digo con mi cruz Sé que puedo destrozar los retos que no pude ver La fuerza de mi corazón está dormida muy dentro de mí A bigger razón cada 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 cloud Debo seguir conmigo Gracias por ver el video.